Bienvenidas y bienvenidos a la aventura de campanita ahí. Se miran bien chuladas. Ya algo oscuro se mira la montaña, miren muchas, miren. Quiero ver si me salen los mejores aquí. Alguien que cuente que vamos. Para saludar a todos los suscriptores. Eso me llega. Que anda bien pilas ahí. Miren hasta nieve. Día de nieve en El Salvador. Día de nieve en El Salvador. No pues aquí venimos con otro novio de verdad esperando el gusto de verdad. Y pues no pues aquí estamos con todo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ejercicio. Pero ahora con papá porque todo mi mamá ya había hecho solo con papá no. Dice que está demasiado, tiene que bajar un kilo. ¿Qué dice usted de eso? Si no fui a jugar y todo golpeado estoy mira. Mira hasta me pelaron. Si mira pues que es una mentira. Ay. Yo no me voy a ver tanto aquí miren. Seña que no era caballón el que le dio. Mira yo a ver tanto aquí no mata. Me zamparon un tabazo también. Esa sí duele. Va entonces dice Nelly que ella le va a enseñar los pasos. Dije como nosotros no vamos a entrenar a la cancha. Primero para los brazos dijo el entrenador. Se pone serio uno. Así. Ya es chistado. Eso es así. Si Fidel como anda el controlador de huesos tanto a trabajar le va a surtir esto eh. Uy me tromaron. Eso es lo que me dejé. Gracias. Bye. Ay Dios que coloradito se puso. Bueno ahora. Hay que seguir. Ay Dios y de al parecer de esas mariposas pelando. Sí. Así es. Ah que se agarra el dedo. Es que el dedo así es libre. Ya. Llévesela pues para allá. Ah. Llévesela. ¿Ah? Llévesela. Sí. Me voy a voltear vamos a ver si de allá. ¿Y por qué no se pasan por las sombras muchas? Vieron que el sol sí molesta aquí. Ah. Vamos a ver aquí sí. Está en esta raíz. Allí es mira allá. Quiero ver de aquí usted. Sí. Ahí salen bien ustedes. Ah. Aquí sí. Ahí sí. O solamente que nos pongamos aquí sí. También vieron que el sol sí molesta ahí. Pero esta es la pata. Para comer los diez metros. Ah. Pero esta es la que me duele. El tabazo. El tabazo. Dele pues. Dele. Uy tío que es. Ay tío ya es todo lo que puede. Ahora está con un minuto así. Sí es todo. Un minuto así. Un minuto así. Ahora cambiamos por la otra pierna. Ay tío. no. Es el menú. Es un minuto muchas. Es el segundo. Vamos a ver quién que aguanta más. Y la está. No es peor ya, porque la papa no. Ya veo que tujo en carro. Mami no lo llegaron. ¿Quién? ¿Quién va a caer primero? Ya, ya, ya. Ay, la risa es mala. La risa es mala, papá. Si ves, ya cae. Y no puedo creer, él es que tú vas con un pie por un lado y por otro y le ganas la miel. Es que a mí me dio a rir a mi gracia. Ya, pues, muchas de aquí no haciendo ejercicios tanto. Y me salen con esas cosas. Y yo te he fijado con unos patas de angocle. También otra de flexión. Si, de él puede. Muestre el a él. Yo no me agarro así, ¿verdad? Porque para ponerle más piquete, va. Es que es recto, tiene que estar más recto, así, ve. Pues, sí. Recto, ve. Y no recto, le he hecho ya, pa. Ve. Recto, le he hecho yo, eh. Recto, a él. ¿Qué recto? ¿Eh? Me da, me va a hablar. ¿Eh? Ya. Ya, me va a hablar. Ya. Algo otro, ¿verdad? Ah. Algo otro que se sepa. De pechito. De aquí sí está otra. Pero es solamente usted lo puede hacer, yo no hago eso. ¿Quién es? De aquí está otra. También está otra silla. De pecho, otra silla. De aquí sí. Ay, pero sí. Vuelve. Mejor así, ¿de aquí? ¿Cómo que no va a doler? Este hay que terrestre. Un, dos. Tres. ¿Y la Nelly me sonina? La Nelly no se levanta. ¿Ah? ¿Yo qué hago? Yo no me levanto. No, no me levanto. ¿Qué no es así? Lo más difícil está poniendo así. Así ve, se tiene que uno poner así, o sea, aquí ve, y tiene que bajar esto, esto de aquí ve, y aquí firme ve. La parva, el pecho a la tierra. Ya no puedo, ya no me levanto. Yo tampoco tengo ojo, ya no me levanto. Tenías que guardar las manos, la cara. No me levanto, no me levanto. Déjame ver que se sabe otros pasos, déjame. Ya no se sabe ni uno que es más. ¿Cuál? No, no sé. Esta otra que es así. Ya se rindió, va a decir. Ya se rindió. Ya se rindió. Porque dijo el enseñador, esto está ayudando con esto. Ve. Un minuto. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de pata. Pata rajada, le dijo. La que me golpearon, la que me golpearon. ¿Qué? Se va a poner puntita. Ahí, ¿cómo que es esto? Me da puntita. Sí, que de puntita. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. ¿Qué otra te la dijo? La decha. Estas se les olvidaron ya. A mí se me olvidaron, porque es que me enseñó bastante. Después trotaron, nos ponen toda la cancha. Ajá, la cancha, trotar. en la cancha si pasaron unos conos no los ponen ah creas un je no pero nos ponen este con pelota que vemos así viene cogiendo un con la pelota aquí va a cruzar que la pelota la vía con la y así le ponen cojitos aquí ponen cojitos aquí entonces tiene que llevar la pelota aquí para no toparla los conos pero tiene que ser ligera bueno pues entonces y después nos ponen a botar los conitos digamos que están aquí está el otro y sale uno, dos, tres, ya y sale el otro y el otro recoja el otro ha sido este video lo que ellos iban a mostrar va esperando allí les guste que nosotros hacemos ejercicio verdad no crean que esta figurita de pechito man es solo por así hay la bebita fifiú verdad si se hay que poner todos los días hacer ejercicio no me está quitando no pues el hombre hace ejercicio verdad después de que vine a trabajar hace ejercicio pero hoy he venido un poco cansadito hoy sí se ve la gota gorda como dicen algunos por ahí y no pues ahí pues saluditos para todos los suscriptores que nos están apoyando saluditos chau chau saluditos mediciones ¡Psh! ¡Psh!